Sergio Córdoba, vino tinto de veinticinco años, nacido el nueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, de hecho, uno de los mejores jugadores de aquella sub veinte que quedara subcampeona del mundo en dos mil diecisiete. Sergio Córdoba, nueve goles durante cinco temporadas en la Bundesliga, y ahora, en una temporada en la MLS, once goles. Ha regresado Sergio Córdoba, de esto va esta edición de Fútbol en línea, a nombre de juega en línea punto com. Comencemos. Hola, ¿Qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos diez, mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. Sergio Córdoba, un jugador que en la sub veinte, y de hecho, en ese mundial que acabamos de mencionar, en ese mundial, hacía cosas como esta. Catalogado en ese momento como uno de los mejores goles del mundial para algunos, se fue a Alemania a partir de lo que hiciera en ese mundial, y en Alemania empezaron sus males, inclusive pasó por una lesión de pubalgia muy incómoda que lo tuvo en tratamiento durante seis meses. Y llegaría después de esa temporada, ya las vamos a revisar los numeritos de Sergio Córdoba para compararlos con lo que ha logrado en esta temporada que acaba de terminar para él, o para el Salt Lake City, obviamente para él, un Sergio Córdoba que de ese video que acabamos de ver pasó a este fatídico momento que muchos se niegan a olvidar, y que él ya parece haber superado. Era la Copa América del año pasado, el disparo de Jefferson Zavarino, y el remate de Sergio Córdoba, el partido estaba cero a cero, y la Vinotinto termina perdiendo uno a cero ese partido que significó finalmente la eliminación, que la eliminación no se logró en ese partido, sino que se fue fraguando en los partidos anteriores. A partir de ese momento, Sergio Córdoba empezó a vivir un mal momento, recibió un ataque por redes sociales muy fuerte, un bullying muy fuerte, tanto así que llegara inclusive a compartir Sergio Córdoba una decisión que tomara personal, y que lo apartaría de la Vinotinto, y publicaba en sus redes sociales esto. Muchas, son muchas cosas que pasan por mi mente, frustración y decepción por cosas que no me han permitido estar en buena condición física y mental a lo largo de los últimos dos años. Ahora mi salud mental es más importante, enfocarme en mí, buscar esa paz que ahora necesito, es algo que debo encontrar yo mismo, decía Sergio Córdoba. Representar a mi país es algo que siempre fue mi sueño, y siempre me ha llenado de orgullo a mí y a mi pequeña familia. Algo que soñaba desde que jugaba en las canchas de calabozo, algo que cumplí y de lo que estoy orgulloso, remarca Sergio Córdoba en su comunicado. Y termina, nadie me ha regalado nada, todo lo que soy me lo debo a mí mismo, a todo el esfuerzo y sacrificio que he hecho durante toda mi vida para estar hoy donde estoy, jugando en Alemania y con un contrato de muchos años. Todo lo que he ganado, a mi pulso y dedicación, solo tengo que decir, cuando vuelva, bueno, aquí hay una cosa rara, todo lo he ganado a mi pulso y dedicación, solo tengo que decir que cuando vuelva, voy a volver fuerte, porque tengo, porque todo lo que me propongo, lo logro. A todos los que me desean el mal, que Dios los bendiga, los quiero mucho, atentamente, el de calabozo, estado huárico. Así cerraba el comunicado, Sergio Córdoba, y después de casi un año, tratamiento, esfuerzo, regresar al fútbol, a la MLS, bueno, Sergio Córdoba, entonces, hace, hizo durante toda la temporada, cosas como esta que les comparto. este gol que ustedes ven, muy buen gol de cabeza, con un giro cruzado, peinando la pelota, y mandándola inatrapable para el portero, que no se le esperaba, sobre todo por la velocidad del de la pelota, en el cabezazo, es producto de un esfuerzo de un año y más de Sergio Córdoba por volver a su mejor forma. Sergio Córdoba en la MLS se ha logrado sentir cómodo y ha marcado once goles, algunos inclusives de bonita factura, pero vamos a revisar entonces las estadísticas de Sergio Córdoba, aquí se las comparto. Fíjense ustedes lo siguiente, esos renglones que ven azul, son sus temporadas en la Bundesliga, pues bien, en la primera temporada marcó dos goles, jugando 26 partidos, en la segunda, 18-19, jugó 20 partidos, marcando tres goles, el siguiente año jugó 16 partidos, marcando dos goles, en la siguiente, 23 partidos, dos goles, y en la última jugó 13 partidos y no marcó ningún gol. Pero, entonces, ¿cuánto resume? En la Bundesliga, como ven ahí destacado en blanco, 98 partidos para nueve goles, solamente, casi que un gol cada diez o más partidos, casi diez partidos. Minutos jugados, dos mil ochocientos cincuenta y uno, veintinueve minutos por partido. Ahora, en el Salt Lake de la MLS, los números que ven en la primera fila, treinta y cuatro partidos, veintiocho de los cuales fue titular, once goles, marcó en esos treinta y cuatro partidos, viendo dos mil trescientos cuarenta y seis minutos, sesenta y nueve minutos por partido. Es decir, que Sergio Córdoba hizo más goles en casi un tercio de la cantidad de partidos que jugó en la Bundesliga, ahora lo hizo en la MLS. Más allá de lo que puedan decir muchos sobre la diferencia de calidad entre ligas, que no está en ningún tipo de discusión, lo importante es hacer notar y ver que Sergio Córdoba ha regresado al fútbol, porque está marcando, se siente cómodo, es líder en su equipo, es uno de los referentes del Salt Lake, tanto así que si tú vas en este momento a su cuenta en Twitter, lo vas a ver que el encabezado de la del Twitter o de la cuenta en Twitter, el Salt Lake, es una imagen de Sergio Córdoba celebrando justamente este gol. ¿Por qué? Bueno, porque el Salt Lake por poco logra pasar de ronda en los playoffs, gracias al doblete que hizo Sergio Córdoba en el último partido, pero que fueron empatados y les lo empataron al final y tuvieron que ir al final con el Austin a penales y lamentablemente el Salt Lake no pasó, pero bueno, está el venezolano Dani Pereira que pasó de ronda. En todo caso, Sergio Córdoba, ¿cómo lo ves tú? ¿Ha regresado al fútbol? ¿No ha regresado al fútbol? ¿El fútbol da revancha o no te da revancha? Además, después de este impase, cuando él se retiraba a través de este comunicado que les mostraba acá, en donde él se retiraba de la selección para volver luego más fuerte, bueno, casi un año después recibe el llamado de José Pekerman y tuvo algunos minutos en uno de los amistosos recientes. Entonces, el fútbol te da revancha, el fútbol te lo vuelve a brindar y Sergio Córdoba, para mí, ha regresado al fútbol. Esperamos que a los 25 años este segundo aire sea algo definitivo y que le sirva para regresar al nivel que mostraba cuando brillaba en la sub-20 en el suramericano y en el mundial. Hasta aquí esta edición de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com, el espacio más seguro, el lugar más seguro para divertirte. JuegaEnLínea.com que te regala 10 dólares como bueno de bienvenida para aquellos que se registren con el código naranjasos. La invitación a mis redes sociales, arroba naranjasos 10, mi cuenta en Twitter, arroba naranjasos en Instagram, también a que te suscribas a este canal para que sigas recibiendo contenido vino tinto como este todos los días y sigamos conversando de lo que te parece a ti la carrera de Córdoba, el camino que está tomando. Por supuesto, la invitación a que nos sigamos viendo aquí en Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com. Nos vemos.